Estamos acá con usted para poder compartir con la gente a quienes nos debemos, a muchísima gente muy luchadora, muy sacrificada y que esperan, expectante por supuesto, el resultado de las elecciones y si hasta ahora no pudimos estar informando fue porque estamos todavía con el conteo, estamos peleando porque estamos por detrás pero con muy poca diferencia con un liberal y entonces la cuestión está en cada uno tener su propio documento, datos, cada movimiento, cada partido, hacer el recuento, conteo, cada uno en forma independiente y tener tu propio datos, ¿verdad? Como en forma independiente controlando los datos para que luego en el día del conteo oficial que se va a hacer en la justicia electoral de Ciudad del Este, esperaba yo que mañana miércoles por ahí ya le toque a Franco porque parece que va a ser difícil porque se van los conteos por distrito y ayer me fui a la justicia electoral y encontré que en la sexta parte está, si no es séptima, parte está Franco, el distrito de Franco, eso que quiere decir que se tienen que ir contando los siete distritos y luego le toca a Franco. Ciudad del Este es el más grande, se inicia con Ciudad del Este, ayer no terminaron, hoy continúan, eso quiere decir que mañana con otro distrito y mañana ya es miércoles, viernes por ahí, digo yo que tendríamos el conteo oficial en el juzgado electoral de Ciudad del Este, lo que fue las elecciones y recién ahí podemos decir, bueno, estamos adentro o no estamos entrando, ¿verdad? Pero es muy poca la diferencia hasta ahora, Juan Antonio, es cuestión de hacer un buen conteo a ver si puede ser que nos favorezca este buen conteo particular que nosotros vamos a hacer y después en el juzgado ya lo veremos. Lo preocupante nomás es lo que nos inquieta un poco, Ñan de Quebrantalla, Ñan de Guaraní, Ñan de Quebrantá, Ñan de Ángola, tendríamos que haber tenido más votos para que podamos estar más tranquilos, ¿verdad? Tendríamos que pasar luego unos 200, 300, 500 votos a nuestro adversario para que pueda estar tranquilo, pero teniendo una diferencia de 5, 10 votos nomás, muy reñida, entonces eso hay peligro y fácil, te digo la... y lento o cualquier cosa puede suceder por ahí con 5, 10 votos, eso es el problema, ¿verdad? Y entonces la gente lastimosa va a tener que seguir esperando el resultado, por un lado los datos que nosotros ahora estamos procesando como amotero y como lista 100, que todavía no terminamos, ¿por qué todavía no terminamos? Porque aparentemente es muy fácil, esa noche el Partido Liberal, por ejemplo, ya terminó su conteo, porque son las autoridades de mesa, ¿verdad? La Partido Tradicional Go y gente está, ahora con estructuras, o cubre y peite la mesa, no vas a encontrar una mesa que no tenga un presidente y dos vocales, y quiénes son esos presidentes y vocales de cada mesa, son los del Partido Colorado y Liberal, que son los que tienen estructuras y tienen recursos como para cubrir todas las mesas, entonces, la mayor parte de nosotros en nuestras mesas estuvo sin vendedor, no pudimos cubrir, en el área 5, por ejemplo, 60 mesas, a la mitad ya cubrí, a la mitad ya cubrí, por más que ya procuráramos, pudimos tomar toda la constancia de todas las mesas, y las constancias, las altas de conteo y la constancia que tiene que ser entregado por derecho a cada deedor, eso es lo que vale, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos estamos contando todo, nos estamos teniendo todo a mano nosotros, todos esos documentos, solo tenemos los datos procesados por un partido, entonces, ese es el resultado que tenemos, contado por un partido, como digo, y en ese conteo hay una diferencia de 10 votos aproximadamente, para que nosotros podamos pasarle a un concejal del Partido Liberal. De todas maneras, como digo, ya nos faltan pocas mesas, y probablemente nosotros, de nuestra parte, como Amuter y Lista 100, podríamos estar terminando hoy nuestro propio conteo y nuestro propio dato, vamos a tener a mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!